que bueno que venimos a comer sabroso rico en este restaurante que de verdad que mira con el poco tiempo que tiene apenas un añito ha sido todo un éxito tuvimos que esperar que bajara un poco de verdad la gente el público que había para poder nosotros sentarnos a conversar un poco tranquilamente tranquilo y todavía está llegando gente de verdad que tuvimos que esperar que se va a hacer un poco así la croqueta de gresos y cabra venga a probar tu filete picaña y toco toco te espera stay brasil